Muy buenas noches, el Padre Jorge Belandia hace tres meses que llegó a ejercer como párroco acá en nuestro municipio. Padre, ¿cómo ha sido esa experiencia durante estos tres meses? A ver, ¿qué les digo? Saludos a todos los que están en esta sintonía. Tres meses ya, yo por molestar, digo ya esto es de cambiar, ¿no? Y espero que algunos no digan lo mismo. Y que es una experiencia buena, de todas maneras muy importante, porque durante todo este tiempo, pues he podido conocer parte de la parroquia de Zapatoca. Tenía muchas ganas de conocer todo el campo y ya lo conozco todo. Y la población, pues sí, lo que pasa es que la población es más difícil conocerla porque hay mucha gente que todavía sigue como extraña. Como que, sí, uno pasa, saluda y a veces como que no sabe si sí o no. Entonces, esa es la experiencia. Pero de todas maneras, todo ha sido positivo. Estamos en un interés de organizar, reorganizar, para ser más exactos. Reorganizar. Hay muchas cosas, son como 45 cosas que hay en la comunidad parroquial. Con los padres que me acompañan, hemos hecho una distribución de responsabilidades y a cada uno nos corresponde más de 15. Entonces, eso es bien interesante. Lo que pasa es que si hay respuesta, eso es maravilloso. Si no hay respuesta, uno tiene que hacer mucha fuerza para no ir a cansarse o para no ir a aburrirse. Pero si responde a la gente, es muy bueno. Entonces, esa es la experiencia de estos tres meses ya y por eso es por lo que estamos pensando que con la ayuda de Dios se pueda mejorar. Me ha parecido la participación en la vida espiritual de la parroquia no muy buena. La participación los domingos. A mí me parece que Zapatoca era para más gente, para más participación. Somos, creo yo, como 5.000 acá en la población y realmente falta, falta mucha participación. Diría mejor, mucha conciencia de nuestro compromiso católico. Porque al fin de cuentas es cuestión de fe, es cuestión de vida cristiana católica. Y por eso, pues, ahí vamos en ese sentido. Por lo demás, pues sí, el clima es bueno. Por lo menos yo no he peleado con nadie. Me contaban las abuelas, como dicen. Me decían, oye, el domingo estaba como bravo. ¿Quién sabe? Yo no tengo conciencia de eso. Lo que pasa es que el evangelio es a veces exigente. Y lo otro también es que yo acostumbro hablar como claro. Y entonces, a veces da la impresión de que puede estar bravo el padre. Pero no. Cuando diga más cosas con cierta energía, es cuando más contento estoy. Y entonces, por ese lado, no hay ningún problema. Por lo demás, creo que ahí vamos. Padre, uno de los primeros aspectos o puntos que usted llegaba desde el momento de su llegada acá a nuestra parroquia, era meterse en la parroquia en la cabeza. Hizo un recorrido por todas las veredas, por todos los sectores, y ya cumplió esto. También nos habla acerca de cambios, de no tenerle miedo a ciertos cambios. Y el padre nos ha dicho hace algún momento acerca de la organización. Miren, una de las cosas importantes, real, realmente es eso. Meterse uno en la cabeza, que le quepa a uno la cabeza en la parroquia. Es la propuesta a los grupos, a los EBAP, a los ESAP, al EPAP que estamos bregando a organizar, meternos la cabeza en la parroquia, que quepa en nuestra mente toda la organización parroquial. Y es interesante que uno se pueda sentar en una oficina y desde ahí estar pensando en toda la parroquia y conociéndola. Pero no solamente eso, porque en un mostrador es una cosa. Lo otro es que uno pueda caminarla, participarla. Y es lo que cada uno de los apóstoles seglares, ustedes, debería hacer. Bregar a conocer la parroquia. Bregar a tener como esas ganas de que la parroquia sea la mejor, la más organizada. Y para eso es necesario, sí, meterse uno en la cabeza la parroquia y bregar a que eso funcione. Por otra parte, los cambios, los cambios son buenos. Los cambios son buenos y la experiencia le dice a uno que cada cambio en la vida de uno es bueno. Eso sirve, eso ayuda, eso enriquece. Y también los cambios en la vida parroquial sirven. Y faltan todavía. Creo que hay cosas que todavía faltan por mejorar, por cambiar. Ya esto van a ver algunas cosas diferentes y no es por acabar nada, no es por, no, todo lo contrario. Es por ver si se pueden mejorar las cosas, si se puede avanzar. Los cambios son buenos. Incluso la reversa. La reversa también sirve para ciertas cosas. Hay veces que no se puede, para adelante a todo momento no, porque pueda que sea necesario parar y echar reversa. Entonces, pero no hay que tenerle miedo a los cambios. Los cambios son buenos, repito. Padre, nos hablaba hace algún momento del EPAP, EVAP, ESAP. También aparece el EDAP. Y se llevó a cabo la asamblea parroquial en días anteriores. ¿Cómo se desarrolla? El equipo parroquial de animación pastoral es la cabeza de la parroquia. El equipo veredal de animación es la cabeza en la vereda. El equipo sectorial de animación pastoral es la cabeza en el sector. Eso es necesario, porque sin cabeza, yo no sé cómo caminan sin cabeza. Es muy difícil. Ya estos, hagan la experiencia. Métanse una bolsada negra en la cabeza, apriétensela y caminen a ver si se puede caminar así, sin estrellarse. Hicimos una asamblea, un primero intento. Ya había hecho una pequeñita recién llegado. Y pues sí, un poquito de gente. Esta estuvo mejor, porque hubo una participación bastante buena. Todavía no es completa. De los, del campo y de los del pueblo. Padre, hablamos del EPAP, EBAP, ESAP y de ahí se desprende una serie de comités, muchos comités. Y hay uno en especial que viene manejando una campaña bien importante para la comunidad, como es el bocado para el más necesitado. ¿Qué consiste esta campaña? A ver, entonces, si toda la parroquia va girando alrededor de ciertos caminos, que lo hacen el EPAP, el EBAP, los ESAP. Bien, esa es una manera. Y el EPAP tiene que estar consciente de qué le hace falta a la parroquia. Eso se llama ver si hay necesidad de comités. Y los comités son muy importantes, porque son la manera de extender el trabajo pastoral, de delegar. Entonces, hay comités de liturgia, hay comités de catequesis, hay comités de economía. Los que sean necesarios, hay que hacerlos. Y entonces, se ha estado bregando por un comité que es bien importante y viene como de acuerdo al sentimiento cristiano de amor a los demás. Es la asistencia para el más necesitado. Comité de asistencia y caridad que prácticamente ya está mejor organizado. Ya se pudo organizar un poco y se trata de eso. Lo que yo llamo el bocado para el más necesitado. Y el bocado para el más necesitado es una manera cristiana de actuar en favor del otro. El bocado para el más necesitado es sentir que hay mucha gente que tiene necesidades. A veces uno ni sabe qué tanta necesidad tienen ciertas personas, pero hay que hacerlo, hay que buscarlo. Y entonces, es fácil porque es acostumbrarse uno a sentir con el otro, a pensar en el hambre del otro, a pensar en la enfermedad del otro. Y por eso, un bocado, no es menester grandes cosas. Mira, si vinieramos, lástima que no vengamos bastantes, si vinieramos dos mil personas al templo y cada uno trajéramos un pequeño bocado todos los domingos. No es menester entre semana traer más cosas. Con el bocado el domingo, a la misa del domingo que es muy especial, eso sería suficiente para que en un pueblo como Zapatoca, en cualquier pueblo, pero hablemos de Zapatoca, no hubiera gente que pasara hambre. Porque dos mil personas conscientes de compartir con el otro, un pequeño bocado, eso es grande. Y lo otro es que eso agrada a Dios. Es una manera de llegar uno a la Santa Misa y ofrecer algo a estilo de los primeros cristianos que llevaban pan y cosas al templo, a la sinagoga, y allí compartían, y compartían, y con eso estaban ellos agradando a Dios. Padre, vale la pena recalcarle a la comunidad que nos escucha a esta hora que en cualquiera de las eucaristías del día domingo se puede traer ese bocado para compartir con los más necesitados. Ya el día lunes vienen las personas que están recibiendo este auxilio y cómo se realiza esa distribución, por llamarlo de alguna manera. Sí, miren, el bocado para el más necesitado es cada domingo y en todas las misas. A la misa que usted vaya debe llevar su bocado, debe ir. A veces el canasto queda más avergonzado porque no hay quien se levante. Y el momento de colocar el mercado es en el momento del ofertorio. Cuando uno ofrece en la Santa Misa el pan y el vino, en ese momento debería ofrecerse el bocado para el más necesitado, que es distinto de la limosna que uno acostumbra a dar en una misa, eso es otra cosa. Y eso lo recibimos el domingo. El lunes el comité organiza los mercados para ya tenerlos listos y los va repartiendo. Durante las cuatro semanas hay un grupo de personas que reciben el mercado. Aquí se están recibiendo en el momento alrededor de 100, 120 personas. El lunes entonces se reparte. ¿Cómo se reparte? Lo estamos repartiendo en el templo. Es un lugar muy especial para repartir el mercado, el templo, para derretir eso que es como sagrado. La parte que se le da al otro con cariño, con fe, con amor. Lo repartimos en el templo, allá en la capilla del Santo Cristo, haciendo primero media hora de oración. Vean, nosotros le estamos pidiendo a todas las personas que van a recibir, primero hay que orar, para darle gracias a Dios, para agradecerle a los que llevan el bocado, para pedirle a Dios que nos ayude siempre. Y se haya un control. Y hay otra cosa importante que lo estamos insistiendo al comité. Vayan a visitar las familias, a donde están esas personas, para ver qué tanta necesidad tiene o también no faltará quien a veces haga las trampitas y entonces está aprovechándose cuando otro puede necesitar más.